Bueno, nosotros contamos con una línea económica de lo que es muebles de pino, por ahí, o sea, lo que son ordenadores o canastos, donde la utilidad es muy variada, a eso se le suma, bueno, la línea de lo que es mesas, sillas, que por ahí, o para un quincho, o para la casa, o cambiar un mueble, siempre lo tienen en cuenta. También, en este momento, está toda la línea de verano de lo que es blanco, donde contamos con un montón de variedades de mantas, de cobertores, quedó algo de lo que es la temporada de invierno, que por ahí, como está un poquito más bajo el precio, aprovechan para la temporada que viene, y bueno, es una línea muy amplia, lo que es toallas, sábanas, sobre todo, aparte de las mamás, para esas personas que no quieran las sábanas floreadas, que buscan más colores oscuros, u otro tipo de estampo, bueno, en este momento está toda la línea completa, así que bueno, eso es lo que nosotros tenemos para ofrecerles. Hay como una tendencia, ¿no?, de regalar cuestiones que tienen que ver con la decoración de la casa, porque bueno, por ahí, para no errar en el regalo, muchas veces se trata, bueno, de buscar estas cosas para que la mujer, para que la mamá pueda, de alguna forma, adornar su hogar. Sí, ni hablar, o sea, en este momento, por ahí, se puntualiza mucho la decoración y se busca siempre algo económico, como por ejemplo, qué sé yo, lo que son cuadros, algún camino de mesa, algún jarrón, algo para tener una atención, no pasar desapercibido y que dentro de eso sea para decoración del hogar. Bien, sabemos que ustedes, bueno, es un local comercial muy nuevito que tenemos aquí en nuestra localidad, ¿cómo vienen trabajando y cómo se puede sumar esta nueva propuesta, digamos, a lo que es la actividad comercial de San Cabo? Bueno, la verdad que nosotros no nos podemos quejar por la aceptación que tuvimos en el mercado, obviamente que uno compite todo el tiempo, intenta buscar precio, y precio-calidad, por ahí la curva cuesta un poquito alinearse, pero bueno, se hace el esfuerzo, se le agrega la pintura, se le agrega el teñido, se intenta buscar un equilibrio y la verdad que estamos muy contentos, tuvimos una muy buena aceptación y bueno, esperamos poder seguir conformando a nuestros clientes. El cliente puede también venir y dar su opción para ver por ahí, decorar estos muebles de pino, ¿no? Sí, o sea, por ahí es una parte muy personalizada, uno intenta buscar alternativas que hay en el mercado, efectos de pintura, colores de pinturas diferentes, por ahí el pino en ese aspecto es muy noble, donde se puede no solo teñir, sino también pintar de diferentes colores, colores claros, colores oscuros, agregarle distintos tipos de textura y eso gusta mucho en San Carlos. Bien, sabemos que día a día ustedes tratan de expandirse, están, digamos, anexando nuevas propuestas, ¿en este caso cuál es? Bueno, en este caso conseguimos un proveedor que nos hace los respaldos de Somier, o sea, no son muchas las alternativas, pero sí son muchos los colores. Por ahí el respaldo de Somier es la parte capilla que se le dice con una pequeña curva en el respaldar, sino la parte lisa que se viene con dos cajoneras junto. Los precios son muy cómodos y aparte este proveedor tiene la particularidad de que si el cliente no cuenta con las tarjetas locales, se puede enseñar, se le mantiene el precio y se va entregando como le quede cómodo al cliente y cuando se termina de pagarse le entrega el producto. Y eso por ahí ayuda mucho. Y actualmente en relación a eso, a los pagos, ¿cómo están trabajando? En este momento ayudó un montón la propuesta de las dos tarjetas locales. Por ahí, o sea, la gente esperó a la propuesta de la tarjeta central con 5 cuotas sin interés y la mutual 6 cuotas sin interés. Eso ayuda mucho a la financiación y, bueno, al tener más pronto la mercadería. Entonces se espera a ese momento para gastar. Bien, seguramente la mamá va a encontrar algo aquí en este negocio. Sí, ni hablar. O sea, intentamos de que siempre, de alguna manera u otra, se lleve, no sé si lo que viene a buscar, pero una alternativa siempre vamos a tener. Bueno, para este día tan especial que es el Día de la Madre, este comercio tiene una propuesta muy linda e interesante donde la gente va a tener, digamos, que anotarse. A ver, ¿cómo hacemos? Bueno, nosotros decidimos tener la gentileza de sortear en el cable, en el cable local, un adorno para la casa y, digamos que un adorno para el baño, una toalla y un cuadro. Así que, bueno, tienen que llamar en el transcurso de la mañana y anotarse en el videocable. Y después, bueno, el Freddy decidirá quién es el feliz adquisitor. Se hará seguramente a través de algún sorteo, ¿no? Calculo que sí, eso queda en las manos transparentes del Freddy Vidolini.